Por segunda ocasión, el Ministerio de Salud no compareció a brindar información sobre los casos positivos de coronavirus en Nicaragua. En el último informe brindado el pasado martes, Carlos Sáenz, secretario del MinSA, se limitó a brindar detalles sobre el nuevo caso reportado, no indicando la procedencia de contagio, edad o el sexo de la persona afectada. Más bien, inusualmente brindó algunas recomendaciones para evitar el contagio de la pandemia. Al cierre de esta edición, el MinSA no habría informado nada para hoy. El gobierno continúa sin oficializar confinamiento o cuarentena. Nicaragua es el único país a nivel regional sin tomar medidas brindadas por la Organización Mundial de la Salud. Desde que confirmaron el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, se han registrado 16 casos confirmados, de los cuales han ocurrido 5 decesos, 7 recuperados y 4 casos activos. Según información brindada por el sistema de la integración centroamericana, SICA, Nicaragua se mantiene entre los últimos países de la región por contabilizar menos casos en comparación con los demás países centroamericanos. Sin embargo, especialistas en la salud afirman que tenemos una tasa alta de mortalidad de hasta 31%, la más alta a nivel mundial, que no se mide por la cantidad de casos, sino por las cifras de casos activos dividida entre los decesos. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.